Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y ya ha pasado una semana desde la salida de Stars of Synchro Así que hoy vamos a evaluar que tan bien se posicionó en el meta Si realmente vale la pena O si mejor seguimos esperando a la salida del siguiente mundo Primero que nada, un review rápido de las cartas Esta caja trajo soporte para varios arquetipos, principalmente Synchros Guerrero de Pueblo de Estrellas es para el deck de Stardust Es un muy buen turno 1 Si empiezas primero tú, sacas a este Si eres segundo, sacas al otro güey Al Shootin' Star Ahora, aquí estamos diciendo que es competitivo Pero sí es una carta buena para el deck Lo mismo pasa con los arquetipos de Draco Unidad Tienen una muy buena carta con el Barranco Pero, un buen buscador Pero no significa que sean competitivos nada más por esto Ni tampoco por sus Synchros y las nuevas cartas que trajo Pero obviamente, sí hace mucho mejor el deck Pero eso sí, es posible que en el futuro sea más usado Ya que es un poco genérica para dragones O deck de dragón Puedo usarla para tirar al cementerio varias cartas Y es que dicho deck se puede beneficiar de ello Entonces es posible que en algún futuro Algún deck venga de regreso a agarrar esta carta Pero bueno, como siempre les digo Hasta que llegue ese futuro Pues vengan a agarrar esta carta Si no, pues no conviene invertirle a algo que tal vez nunca se use Por el momento queda únicamente para Draco Unidad También es lo mismo con los Black Wings Que muchos tenían la esperanza de que fueran poderosos Trajo Kalut y trajo el otro Extender Pero como siempre, en DL los Extenders no son tan buenos ¿Por qué? Porque los dos los terminan muy rápido Así que prefieres más cartas que te den tu combinación para OTK Para hacer tus jugadas, limpiar campo, hacer un monstruo poderoso Por ejemplo este wey, ese sí puede hacer un OTK Así que sí es bueno Te usa más Kalut que este wey, por ejemplo Entonces sí, vino cartas que sí son decentes para el deck Pero igual no estamos diciendo que sea competitivo Y también vinieron varias cartas genéricas Sincros como el Blader Carmesin Wyverno Rojo Cocodragón Y por supuesto, Trishula Dragón 0 Creo que de los más importantes de la caja Y también vino el Bundle con el Trishula normal Recuerden, el Bundle no significa que siempre vayan a sacar cartas de esta caja Pueden esperarse hasta una caja que les guste Y ya con eso comprarse el Bundle Así que Trishula siempre lo van a poder conseguir Vale, pero sí, la pregunta ¿Realmente es competitivo esta caja? ¿Realmente algo de aquí salió y se hizo competitivo? Pues bueno, evaluamos un poco los decks que están usando esta nueva caja O las nuevas cartas más que nada Primero que nada, hay 45 decks Black Rose Ojo, recuerden, estos únicamente los decks que están usando la nueva caja Por lo menos una carta Entonces, Black Rose, 45 decks Están usando algo de esta nueva caja O de la nueva Bundle Luego está Infernity, por supuesto Aquí sí vino algo de Infernity Creo que es un monstruo N Todo lo demás es del pasado Luego tenemos Ice Barrier Aquí sí, un montón de cartas Ice Barrier Luego Synchrons, que es más bien el monstruo que vimos El Synchro Criston son los Trishulas Y bueno, ya lo demás ya lo podemos ignorar Ya que son muy, muy pocos Entonces, podemos decir que por los números Creo que los mejorcitos son Rose Dragon e Infernity Obviamente Rose Dragon es el tier 1 del momento Pero más bien es por su deck en sí Vamos a ver que también se posicionan todos con respecto al meta Tenemos que hay 61 Rose Dragon en realidad Quiere decir que nada más Menos de 20 personas No están usando nada de la nueva caja Que siguen usando el deck Rose Dragon como si nada Y 45 sí decidieron usar algo ¿Y qué es lo que están usando? Pues el Trishula 0 precisamente Algo de la nueva caja Entonces, por lo menos esta carta La carta del Trishula 0 Sí es muy usado Si alguien está en el competitivo Seguramente ya la tiene dentro de su deck O por lo menos está viendo que todo el mundo La mayoría Están usando esta nueva carta Luego de eso ya tenemos a los héroes De cualquier versión El tier 2 Y luego de eso ya tenemos a los Infernities Que están muy cerca de los Meglore 10 y 12 A partir de ahí ya otros decks de la nueva caja también Pero que creo que vamos a tener que ignorar Porque ya empezamos con los tier 3 Así que creo que no los podremos considerar tan competitivos Los únicos que quedan ahí son los Infernities Es el único que realmente podríamos decir Tal vez lleguen a estar dentro del meta Pero parece ser que a lo mucho va a estar como tier 3 Y de hecho, si se meten a los decks Infernities precisamente Estos 12 solamente van a ver alrededor de 4 Que están topeando entre comillas Porque algunos llegan nada más a top 32 Y listo, hasta ahí Todos los demás decks van a ver que son más de rey de duelos Y pues bueno, como sabemos rey de duelos no es tan competitivo Pero sí, yo creo que todos estos decks Todos los decks de la nueva caja Sí podrían llegar a rey de duelos Todos los que vemos por aquí De eso creo que no hay mucha duda Pero bueno, entonces Competitivamente parece ser que La única carta realmente que se está usando De esta nueva caja Es el Tichula 0 Y obviamente nada más usan una sola copia Por ende, para los jugadores competitivos Les conviene esta caja Pues solamente a una vuelta Y sacar el Tichula 0 Y bueno, nos pasamos a ver Qué tanto se está usando en general Qué tanto lo está usando la gente Esta nueva caja Aquí vemos el ranking general Y vemos que precisamente Tichula 0 Y Tichula normal Están entre los primeros 20 Entonces sí son muy buenas cartas Sí se están usando muchísimo Y de ahí en fuera Creo que ya no vemos ninguna otra carta de la caja Sí, creo que ya no hay más Pero bueno, para ver un poco más Tendremos que ver directamente Entre monstruos, mágicas y trampas Aquí sí vemos un poco más De el mejor deck free to play Que puedes armar de la nueva caja Que es Barrera de Hielo Muchos que están abriendo esta caja Pues automáticamente están armando esto Porque es muy barato Nada más buscando una sola copia Del Tichula 0 Pues mira, ya tengo un nuevo deck Vamos a probarlo Y sí, es el mejor deck free to play De la nueva caja Efectivamente Todas son cartas R y N Y la única carta SR Creo que es el medallón Y listo Links de este deck en la descripción Por si lo quieren ver Y creo que ya es lo único que vemos por aquí Cartas de magia Vemos cosas como el medallón precisamente Todo lo Ice Barrier Y ya luego empezamos a ver Cosas de Infernity Y otras cositas Entonces sí Ice Barrier parece ser Que es lo que más se está usando De esa nueva cajita Porque es muy barato Simplemente En trampas creo que no hay casi nada Sí, según yo no hay nada Pero bueno Ahí nos podríamos dar cuenta De que sí estoy usando Por ejemplo, cristones Algunos están usando cristones Y por último Deck extra Ahora sí Entre el top 10 Están los dos Trishulas Y desgraciadamente Los demás Syncros Genéricos No están por aquí Sí, no No hay ninguno Solo Ni siquiera el del Stardust Ah, no, sí Mira, aquí está El Cocodragón Es el que está usando Pero a penitas Lugar 41 Y únicamente Estamos viendo Todos los decks Digo, todos los Del extra deck Entonces sí Conclusiones de esta nueva caja ¿Conviene o no? La verdad es que lo único que conviene Es este monstruo Y eso solamente Si tu deck Logra sacarlo Si no lo logras sacar Pues ignora esta caja No te conviene Te conviene más Esperarte hasta la salida Del siguiente mundo Que muy pronto va a ser Finales del mes Pero bueno Esto era todo por este video Muchísimas gracias por haberlo visto Ya saben que para cualquier cosa Noticias, filtraciones Y análisis Están en el canal correcto Nos vemos en la próxima Bye bye Chau Chau